Buenos días señora Diomelia, feliz día de las madres, que el Señor la bendiga, que este día, aunque de la distancia, lo disfrutemos en unión espiritual. La quiero mucho y me agrada formar parte de su familia, que disfrute este día en compañía de los que tiene alrededor. Felicitaciones a todas las madres, en especial a mi adorada y amada madre, a mis queridas hermanas, María Eugenia, Marta, Judit, Lucy, a todas, a todas, a todas mis sobrinas, mis cuñadas, a todas mis personas allegadas dentro de este núcleo familiar que hoy tienen motivo especial. Pero quisiera transmitir un mensaje, porque estamos en momento de crisis, en momento de cambio, en momento de pandemia. Y me puse a analizar que más de 120 años ya ha transcurrido desde cuando ese núcleo familiar de mis abuelos, Mercedes, Perto, decidieron formar un núcleo familiar y con ello toda la generación de hijos han pasado muchas, pero muchas crisis. Han vivido muchos estados de ansiedad y todos han sido superados satisfactoriamente, gracias a Dios. Y en este momento nos hemos sentido ansiosos, tal vez estresados, angustiados, pero a mí en particular me ha servido mucho, junto con mi esposa, para reflexionar diariamente, para concedernos espacio de diálogo con nuestros hijos, aunque lo hemos tenido siempre, pero esta vez lo hemos acrecentado más. Y he sacado como algunas conclusiones. Una primera, estos tiempos de crisis nos han servido para crecer en la espiritualidad, porque nos hemos acercado más a Dios. Dos, estamos entendiendo cómo es vivir en armonía y respeto por la naturaleza. Tres, cuán importante es el núcleo familiar donde vive el amor que se experimenta en el día a día. Y por último, hemos aprendido que escuchar, escuchen, es una gran virtud del ser humano. Y en estos tiempos, escuchar nuestra interioridad es lo más rico que podemos tener, porque creciendo en espiritualidad y escuchándonos, ahí encontramos nosotros la solución a todas estas dificultades que hemos tenido. No es el dinero, ya eso se está más que dicho y comprobado, quien nos garantiza la felicidad. La felicidad está en el interior de cada uno de nosotros y en la fortuna de tener un gran núcleo familiar. Que nosotros tenemos esa bendición de Dios, de saber contar con una madre, que nos ha sabido mantener juntos, unidos, y que nos ha enseñado cómo creer en Dios y no perder la fe y la esperanza. Muchas gracias.